¿Qué pasa mis queridísimos cracks? Aquí en un vídeo más para el canal de David Graff Estuve ausente ahí un poco más de un mes, ¿por qué? Porque anduve muy enfermo y luego se juntó el trabajo por la navidad y todo eso Y ahorita ya más o menos me estoy recuperando, pero ahí seguimos, todavía medio ronco, medio mormado Pero ahí poco a poco, ya nos estamos superando para ya estar subiendo contenido más seguido, ¿va? ¿De qué se va a tratar el vídeo de hoy? Perdón, el vídeo de hoy se va a tratar de cómo hacer diseños para DTF que sean semitonos, ¿ok? Este, semitonos, cuatricomía, nomás va a ser en RGB, va a ser en RGB, ¿ok? Para la impresión, para que salgan los tonos vivos y demás Hoy vamos a ver cómo se hacen Antes que nada los invito aquí a suscribirse a mi canal, es totalmente gratis Me estarían ayudando muchísimo para seguir Seguir subiendo mucho más contenido, más seguido y pues de mejor calidad Aquí está, ¿qué pasa? Aquí nada más darle en suscribirse y también si quieren suscribirse aquí a mi otro canal secundario En el que voy a estar subiendo como gameplay, se puede decir, ¿ok? Ahí me estarían ayudando muchísimo y pues aquí hay muchísimo contenido Que he estado subiendo, de hecho ya en dos meses me ausenté Por lo que les digo, de enfermedad y todo eso, pero pues ya estamos aquí de vuelta ¿Ok? Más que decir, vámonos al videocraft Perfecto, mi crack, ya que te suscribiste aquí a mis dos canales Hasta todo el contenido y demás, ahora sí, vámonos al video Ok, primero que nada, ¿qué? Primero que nada, pues tener nuestra imagen que vamos a trabajar Yo agarré esta que está muy colorida Pues para que se logre ver el efecto, ¿ok? Igual si ven que la imagen no tiene calidad Como aquí que el aumento Pues podemos usar nuestro programita aquí de Topaz Si no lo tienen, ahí me lo pueden pedir Y en los comentarios, y yo con gusto se los comparto Simplemente es arrastrarlo Esperamos un momento, ya nos mejoró la calidad Se ve demasiado Le damos en Start Y pues de aquí yo le tengo que me lo procese con la tarjeta gráfica Para que sea más rápido el proceso De hecho ya acabó Ok, ya depende de sus computadoras Es lo que va a tardar ahí en mejorar la calidad Y ya nos vamos aquí a donde nos las guarda Aquí la tengo Ok Otro es tener Photoshop De igual manera, si no lo tienen Déjenme un comentario y yo se los comparto Para instalarlo es muy fácil Solo es doble clic, siguiente Y se instala Ok Y pues arrastramos nuestra imagen A trabajar Ahí disculpen si me escucho algo normal Lo que les digo que ando Venga recuperándome ahí No sé si era el COVID, no sé qué me pegó Pero Y estuvo fuerte la enfermada Voy a quitar el candadito Voy a dar control J Para duplicar la capa Voy a quitarle el ojito a la de abajo Y nomás voy a trabajar con esto Ok, voy a hacer una copia Por si la regamos o algo Pues tener nuestra original Primero antes que nada Muy importante decirnos De imagen Maño de imagen Pues dejar la imagen al tamaño que la vamos a trabajar Ok Para que no haya errores a la hora de hacer el Proceso Porque si la dejan así como estaba Pues el punto O el efecto Por ahí decir No se los va a dar bien Ok Voy a ver ahí como PIXEado A ver feo Lo voy a dejar así 26 300 A ver ok Ya me la convirtió Ok Una vez que la tengamos así Si ellas tienen una imagen Que se vea como muy Paca O con los tonos muy bajos Se pueden ir aquí en filtro 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 de cámara RAW Ok Entonces les activa eso El filtro de cámara RAW Tienen que checar Que la imagen esté en RGB No que esté en CMYK RGB para que la puedan trabajar aquí Ok Va a salir En esta versión de Photoshop Les va a salir así Aquí en mezclador de colores Pueden subir de a uno a uno O aquí en básico Pueden subir Pues se podría decir parejo Se dan aquí en intensidad Van a subir los tonos de todos A ver Lo notan Ahí está como Válido Le agarro ya Más color Y como les digo En el otro modo También pueden Subir de alguno en uno Saturación Ahí puede No sé Si el amarillo lo quieren más intenso ¿Ven? ¿Ven? Naranjas Yo lo voy a dejar ahí así ¿Ven? Sí Lo podrían aceptar Y pues aquí voy a activar el ojito Para que veamos el cambio ¿Ven? Aumentó pues El tono Igual aquí tenemos en ajustes Nos está de brillo y contraste Igual con esta pueden trabajar el contraste ¿Ven? Brillo Ustedes vean O en este caso La voy a dejar así Nomás con lo Lo que le modifiqué ahí En el de cámara RAW Aquí en imagen En modo Checan si está en RGB Aquí vemos que está en RGB ¿Ok? Siente paso Es Me fui aquí a canales Pero aquí en imagen Y le voy a dar aquí En donde dice modo Y aquí donde dice multicanal ¿Ok? Puede decir que sí Aquí se ve medio extraña No importa Me voy a ir a este menú De barritas Como esa Voy a dar un clic Voy a dar aquí en dividir canales Aquí ya me los dividió Ya en magenta y amarillo Que son los RGB ¿Ok? Los tenemos Ahora cada uno Vamos a ir aquí en imagen En modo Vamos a ir en mapa de bits Aquí en 300 Pícteles por pulgada Trama de semitonos Ok Le damos en ok Aquí ya ustedes sabrán Si la quieren en redondo Diamante Elipse Como ustedes lo quieran Yo lo voy a dejar ahí en redonda Lo voy a dejar a unos 40 Y así el ángulo de 45 De 15 Como ustedes quieran dárselo ¿Ok? Le damos en ok Lo vamos a hacer en las tres imágenes Le voy a ir aquí en imagen Otra vez en modo Y le voy a dar aquí en escala de grises En 1 Tamaño 1 Vamos en ok Listo Esa ya la tenemos Vemos Ya tenemos el efecto ¿Ok? Vamos a la siguiente Igual Imagen Modo Papa de bits 500 Ok Aquí ya está la configuración Le doy ok Y otra vez en imagen En modo Escala de grises Ok Vamos con la siguiente Imagen Modo Mapa de bits Igual ok Ok Y igual Mapa de bits Cala de grises Ok Aquí ya las tenemos Las tres Ya están como las necesitamos Ok Ahora las vamos a hacer otra vez A RGB Ok Como le vamos a hacer Nos vamos a ir aquí otra vez al menú Y le vamos a dar en combinar canales Aquí nos va a decir Cuántos canales son Están en modo multicanal Le damos en ok Y aquí nos va a ir saliendo cada canal Que es el tian Quiente Magenta Siguiente Amarillo Quiente Ya los tenemos aquí Sigue viéndose blanco y negro No hay problema Ok Vamos a ir aquí Imagen Modo Y lo hacemos otra vez en color RGB Y Listo Ya lo tenemos Ok El efecto Está en Patricomía En Semi tono No sé como lo quieran llamar Y ahora Vamos a quitar el fondo negro Voy a quitar el candadito Ok Voy a igual Control J El ojito Y a este Vamos a irnos en selección Y en donde dice Gama de color Ok Seleccionamos aquí lo negro Sea al máximo Aquí se nota Y le damos en ok Ahí ya nos lo seleccionó Le damos control J Esperen El control J voy a invertirlo Porque aquí voy a agarrar el fondo Selección Ahora si control J Y listo Ya tenemos nuestra imagen Con el efecto Efecto de Y tonos Ok Aquí se ve extraña Pero igual nosotros podemos aquí Poner un fondo Color uniforme negro Para que vean Como se va a ver ya Presa Ok Para mí se ve perfecta Excelente Con el efecto Para que no se gaste tanta tinta Para que no quede la camisa tan Pesada Ok Tan plastuda Vamos al fondo El fondo Para que ustedes vean Como se va a ver ya impresa Ok Así se tendría que ver Ya es tampada en la playera Ok Y impresa pues Sería así En PNG Igual nos vamos aquí a archivo Guardar como Guardar en el ordenador Y aquí la pueden guardar También como PSD Para que tengan el archivo original Le voy a poner No sé si así se escriba Pero así le voy a poner Me voy a ir a mi carpeta Ok Ok Aquí la voy a guardar Esa es en PSD Y pues la pueden guardar También en PNG Para como Ponemos PNG ¿Ya? Para las ingojan Y la guardamos Ok Como yo tengo el tema De fondo oscuro Aquí en mi carpeta El tema de fondo oscuro Creo que al abrirla Va a tener un fondo gris Y se va ¿Ven? Al fondo oscuro De mi carpeta Y se ven exactamente Iguales Bueno no exactamente Porque Perfecto Pero pues Perfecta Ya estampada O sea Efecto quedó Perfecto Igual Aquí quedan como Como pixelitos Eso se lo pueden quitar Ustedes con el borrador Con lo que Si la quieren más limpia Pero Yo pienso que a la hora De imprimir Pues no afecta tanto Este margen Igual Se puede recortar Para que no se vea Como esta linecita Pero pues Como les digo De todos modos A la hora de imprimir Un DTF Pues Le van a recortar Con la tijera Ya este Este margen Pues no No importa Pues No afecta tanto Ok Efecto es el que nos importa Y quedó Quedó excelente La verdad Fue de una forma Muy fácil Una forma Muy fácil Rápida Sencilla Para que ustedes sepan Hacer este efecto Sin que Necesidad de ahí Buscar programas Alternos Y demás Con unos cuantos clics Aquí lo hice Rápido Y quedó excelente La imagen Una cosa Esta es para fondos puros Próximo video Voy a enseñar uno Que es para fondos claros Ok Para que ahí estén atentos Y pues Pierdan el El contenido Que estaré subiendo Que va a estar muy Bien Ojalá ya esté Ha recuperado Para Ya no se me escuche La voz así como Más que decir Espero que les haya gustado Te haya servido Este gran efecto Efecto Para sus Tampados Ok De ser así No olviden ahí Dejarme su like Suscribirse al canal Compartirlo con sus amigos Y activen ahí la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Ideos Van a estar muy buenos Va Más que decir Nos vemos Hasta la próxima Gracias Nossa No Nah No Gracias.